Un día como cualquier otro. Pasas por la tienda. Compras. Pagas. Y te vas. Y cuando llegas a casa... Muchos productos son despachados innecesariamente en varias fundas. Elige el uso de fundas reusables. Así, ahorras dinero y ayudas a la conservación de Galápagos. Esta es la funda. No te confundas. Úsame. Este es un mensaje del Ministerio del Ambiente a través de la dirección del Parque Nacional. Galápagos.